Los podcasts de Wikitóquico. Wikitóquico. Cartografías del barrio. Auxoaren Cartografía. El barrio. Wikitóquico. Complicé. San Francisco. San Francisco. Caminamos por el barrio. Recorremos el barrio. Ausotic y Vivian. Auso. Wikitóquico. Sarean. Picarica. Ausoán Barrera. Picarica. Econopolo. Ausotic y Vivian. Kideko. Auso. Kideko. San Francisco. Wikitóquico y sus cómplices. Wikitóquico y sus cómplices.